¡Hey Dayers! ¿Qué tal? ¿En serio? ¡Se pasaron! El último videíto de Wishcast está que la rompen Son lo máximo, les agradezco un montón Todo este apoyo, pero esto tiene que parar En serio, no podemos llegar a los 2000 likes Porque si no vamos a tener que usar a Wishcast Adiós a la oportunidad de llegar a rango 9 Pero bueno, el día de hoy seguimos con la buena racha Y nos vamos por otro videazo Con un Pokémon que más que seguro Que alguno se habrá preguntado si sirve En esta copa, y la verdad es que yo creo que Sí que sirve, está muy Muy bueno y sobre todo Tiene una ventaja abismal Sobre un Pokémon que spamean muchísimo El sapito colorado Swampert Pero antes, tenemos el sorteo por acá De los 5 ganadores de las cajitas Meltan Ya saben, lo único que tenían que hacer era Darle like, suscribirse, ya saben que cambió De lugar el botón y lo más importante Comentar algo que tuviera que ver con el video Pero pasemos rápidamente a los 5 ganadores de las cajitas Meltan Y vamos con el Muchas felicidades para Arturo Solano Con un espectacular comentario Que trasciende a los astros Dios Wishcash es genial Para Luis Portillo Wishcash está como loco Para TatoSou 2.0 Wishcash Es sorprendente el rendimiento de Dios Wishcash Para Mauricio Villena Excelente video No sé ustedes players Pero como cambié este comentario No me convence Y finalmente Para el grandioso player Rodrigo Bobadilla Quien nos coloca que este video Debió haberse llamado God Wishcash Y ella Y los otros Así que muchas felicidades Para todos los ganadores Y muchísimas gracias Para aquellas personas Que participaron No se olviden Que la entrega de cajitas Meltan Es a través de la plataforma De Discord Que está en la descripción De este video Y si no Lo voy a poner como primer comentario Para que no se lo pase nadie Y más aún No se pierdan el siguiente video Porque vamos a estar haciendo Otra dinámica Para poder ganar cajitas Meltan Y también Un par de moneditas Muchas gracias a LFR14 Y vamos con las batallas De Kindra Drago Aliento Pulpo Cañón Y Enfado Y nos vamos por la primera batalla De LFR Un entrenador Que va llevando Empolio en The Elite El Kindra se lo guarda Se enfrenta contra el Swamper Y lamentablemente Decide cambiar automáticamente Perdiendo la prioridad Del cambio Pero no pasa nada Porque el Kindra Podría aguantar un terremoto O el hidrocañón aún más Porque es doblemente resistente Acá cargó un poco más Para baitearlo A hacerle creer que es Enfado Ya saben que igual Pulpo Cañón y Enfado Están por ahí nomás Así que es muy fácil Poder baitear Le disminuye el ataque Pero decide cambiar automáticamente Con el Snorlax Su oponente Le mete bastante presión Con los lenguetazos Le mete un golpe cuerpo Pero el Kindra Como es un tanquecito Fíjate tú Que no le quita casi nada de vida Y ahí nomás Decide meterle Ahora efectivamente El Enfado Lo cuelga a ese Snorlax Cambia automáticamente Empolio Lo baiteó diría yo Porque no ha cargado Muchísima energía Igual se cubre Igual se cubre Era un golpe cuerpo Pero bueno No hay nada que hacer Va a terminar Formeándose a ese Snorlax Va a volver a salir El Swamper Más que seguro Pero la diferencia Es que ahora Este Empolion Está cargadito Tiene bastante energía Y va a tirarle Y va a triggerar El primer escudo A ese Swamper Lástima de verdad Porque ahorita Yo pienso que va a ser Hidrocañón Oh es un terremoto Que se come el terremoto En Empolion Hasta yo Me baiteó hasta a mí Mira Hasta en podcast Me baiteó Bueno Sale el Gran Bull Y ahí tiene que hacer Una jugada excelente Maravillosa jugada De Elefair Para poder baitear Ese Hidrocañón Con el Kindra Sale nuevamente El Gran Bull Y se enfrenta Contra un Registil Acá lamentablemente No hay nada que hacer Ya saben que De un Foco Resplandor Este Gran Bull Va a caer Lo único bueno De este Gran Bull Es que tiene muchísimo Muchísimo ataque Y los encantos Duelen muchísimo más Que inclusive De un Clefable O de un Toegis Lástima acá Que la verdad Que no pudo impactar El Lio a Bocajarro Pero esta partida Ya es GG Y le ha disminuido La defensa Y con un Foco Resplandor BOOM A su casa Por el Gran Bull Para la siguiente batalla Se va enfrentando Contra Lechale Lechla Blade Y bueno Un entrenador Que va llevando Un Cresceria de Elite Ya saben que Cresceria Es bastante poderoso Pero contra Empolion La verdad Que no le hace nada Así le disminuye El ataque una vez Pues no pasa nada No hay que entre en pánico Ahorita esto es normal Le puede disminuir El ataque otra vez Igualito le va a terminar ganando Porque el Empolion Es un tanquecito Bastante fuerte Y encima es tipo 0 Así que aguanta Esa Fuerza Lunar Acá decide cambiar Porque decide cambiar Bueno felizmente Cambia Escavalier Y Escavalier Pues no es resistente Contra los Encantos A pesar que Bueno si es resistente Porque es tipo 0 Pero aún así Si te dan cuenta No tiene tanta vida Como para poder Así que si lo resiste Farmea un poquito más Y antes de caer Decide lanzar Ese Triturar Para poner presión Sobre los Escudos Imagino O lástima Porque decide caer Escavalier En fin Sale el Obstagoon Que con lo justito Justito Logra farmearse Ese Gran Bull Pero igual lo dejó A la mitad de vida Tiene que ver con Hacer su siguiente posjugada Va a ser el Kindra Ahora vamos a ver El poderoso Kindra En acción Lanza un Tajumbrío Ya ven que igual No es muchísimo daño Cambia automáticamente Cresceria Y genial Otra vez Le hace el cambiazo Para baitear Para absorber el daño De ese Fuerza Lunar Con el Empolion Ya saben que Empolion Lo puede aguantar muy bien Por ser tipo acero Triguería un Escudo Vamos Empolion Otro más Otro más Genial Le quiere hacer creer Que tiene Foco Reflondor Pero no pasa nada Ya saben que a puros Hidrocañones igual Le triguería dos Escudos Y un tercer Hidrocañón Vamos ahí El Empolion Está rotísimo Se lo quería bajar a básicos Pues si ya no pudo Lo dejó a casi nada de vida Ahí nomás va a entrar El Kindra Y lamentablemente Va a tener que usar Escudo Pero en fin Tiene dos Escudos Y tiene todavía La mitad de un Pocket Todavía para ganar Va a lanzar ese Pulpo Cañón Antes que ese Obstagoon Es más Él ya sabe que no va a ser Nada poderoso No va a ser ni siquiera Una Bomba Lodo Va a ser un Tajumbrío Y es por eso que lo deja pasar Sabe de que no va a ser suficiente Lanza el Pulpo Cañón Lo impacta No es suficiente Oh my god Ese Obstagoon Está OP Está OP Tiene muchísima vida Pero en fin Gana a puro Dracarys Con el Kindra Para la siguiente partida Se va enfrentando Contra Lodric 99 Un entrenador Que va llevando a Skabalier Contra su Empoleon Comienza bastante mal Tiene que cambiar automáticamente Lo hace con el Kindra Nuevamente imponiendo Todo su poderío Y sale el Cresselia Acá la tiene bastante complicada Porque Cresselia Va a cargar muy rápido Pero acá Él decide no escudar ¿Por qué? Porque me imagino Que estaba creyendo Que bueno En todo caso Iba a valer tan rápido Entonces para que usar escudos Con este Pokémon Pero cuando vio el Hierro Galazo Pues le dio muchísimas Muchísimas oportunidades Es más Ese Drogo Aliento Se está comiendo Ese Cresselia Como no lo había visto antes En serio Se lo come mucho más rápido Que Giratina Fíjate tú Que ahora ha cargado muchísimo Inclusive le da tiempo De sobrefarmear Y lanzar el Pulpo Cañón Para casi casi Llevarse a ese Cresselia Que lamentablemente No puede tener un ataque más Y termina cayendo Y de esta manera Gana prioridad de cambio El Efer Acá saca al grandioso Granbull Su oponente le cambia a Giratina Y sabe que ya la partida está hecha Ya la partida hasta este momento La tiene ganada Porque el Granbull Va a terminar ganándole A ese Giratina A full farmeo Es más Acá decide sacar a Empolion Solamente para que no le baje Mucho más vida Porque igual el Empolion Pues no puede hacer muchísimo Contra ese Escavalier Y por último Necesita a ese Granbull Con más vida Para poder ganarle Un poquito más de básicos En el futuro Sale el Escavalier Y decide escudar Bueno Me imagino que lo que quiere hacer Es utilizar el Hydrocañón Excelente Quiere utilizar el Hydrocañón Que acaba de farmear Para poder volar un escudo Genial Capaz llegue un segundo Capaz llegue un segundo Si llega, si llega Lástima De verdad que no llegó Ahora si decide dejarlo pasar Igual tiene un montón de energía Con ese Granbull Y más aún Pues a puros encantos Lo termina bajando Porque a pesar de que es resistente El Escavalier No tiene muchísima vida Y pues la taladradora Contra un escudo No sirve para nada Así que termina ganando La tercera partida Para la siguiente partida Ya la cuarta partida Nos vamos contra Tain Unwisely Un entrenador Que va llevando el Scyzor Con corte furia Saben que a mi no me gusta Llevarlo con corte furia Porque me parece Que no se le saca Todo el potencial Pero en esta oportunidad Le va bastante bien Porque puede cargar Los tajos Un brío muy pero muy rápido Es más acá Logra sacar uno Creo que por prioridad De ataque capaz Y por ahí no pudo sacar El siguiente Acá usa el escudo Lo cambia automáticamente Saca Lucario Lo sorprende bastante Pero aún así El Efer reacciona Muy pero muy rápido Y saca el Granbull Un Granbull Que se ve obligado a escudar Porque puede ser Bola Sombra Efectivamente Muy bien adivinando Es Bola Sombra Y con lo justito Termina farmeando A ese Lucario Que no tiene nada Que hacer en este combate Va a sacar su siguiente ataque Acá se la juega bastante Porque puede ser Cabezazo de hierro Y si pues efectivamente Cabezazo de hierro Se come ese Granbull Pero no pasa nada Porque igual detrás Tiene al grandioso Empolion Un Empolion Que va a llegar antes A ese hidrocañón Y ahí está la importancia De saber contra el ataque De saber cuánta energía Tiene tu oponente Va a lanzar Obviamente el hidrocañón Suponente tiene que escudar Porque tiene energía adentro Le lanza el atajo Y ahora si sale el Kindra A poder finalizar este combate No le hace absolutamente nada No es súper eficaz Kindra Pero aún así Es más que suficiente Tiene que llegar al enfado Antes que ese Swamper Llegale al terremoto Y fíjate tú Que si llega al enfado Le lanza el enfado Se come casi toda la vida Ese Swamper Y con lo justito Antes de que termine de agonizar El Swamper Termina lanzando un terremoto Que nunca vamos a ver Cuánto daño le hace Porque el Kindra Tenía escudo Y se lleva la cuarta partida Y finalmente Para la última partida Y la razón Por la cual decidí Subir estas batallas A pesar de que Kindra es súper diferente Es una partida espectacular La tienen que ver Comenzamos bastante bien Empolion contra el Cresselia Ya saben Lo vamos a ganar Sí o sí No hay forma de perderlo A full hidrocañones Aguantando Así te debilita el ataque No pasa nada Que con confianza Sí llegamos Que sí se puede Vamos con fe Va a lanzar un siguiente Fuerza Lunar Acá lo que quiere hacer El Empolion Y LFR es obviamente Tanquear el ataque Cambiar automáticamente Con el Gran Bull Y triggerar su siguiente poke Acá lo interesante Es que el Cresselia Decide no retirarse Y encima LFR decide no utilizar Escudo Lo cual pudo haberle Causado bastante daño Y encima Encima Fíjate tú Que termina bajándole El ataque Pobre Gran Bull Nerfiado Le lanza el triturar Decide escudar O sea que No tiene ningún Pokémon Su oponente Para poder enfrentar Ese Gran Bull Y más aún Puedes ir lanzando Otra fuerza lunar Que LFR decide dejar pasar Acá lo interesante Es que a pesar de todo Pues LFR tiene la ventaja Porque tiene ventaja De escudos Y encima Tiene ventaja de energía Ahorita va a terminar Bajándose su Pokémon Por lo cual Ahora tiene ventaja Básicamente porque ahorita El Empoleon Llega a lanzar Otro ataque adicional Fíjate tú Que le lanza Un Foco Resplandor Trigerea un escudo Y encima lo deja caer Y ahora se viene Players La revelación El Kindra Contra el Geratina Cambia automáticamente Sale el Kindra Aplica a Dracari Sobre ese Geratina Sabe que va a ser Una de la guerra dragón Pero no va a ser suficiente Sabe que va a salir En el video del onzo Y pues quiere hacerlo más épico Sale el Swamp No tiene escudos Vamos a repetir La misma historia Acá seguramente Que si No va a escudar Oh my god Obviamente es otro cañón Ok Pero de todas maneras Subir escudado por si acaso Decide lanzar El Pulpo Cañón Sabiendo que no va a ser suficiente Pero quiere hacer Este video más épico Lanza el Pulpo Cañón No lo debilita Y ahora sí Obviamente Ahora sí tiene que utilizar el escudo Y no puede hacerlo más No puede forzar más Este juego Va a terminar farmeándolo Creo yo Va a terminar farmeando No decide hacer un cambiazo De último momento Contando excelentemente Bien los ataques Otro de drogañón Impactando Y ahora sí Players Lo va a terminar farmeando Obviamente Y con nada de vida Va a terminar Ganándole a este Yeratina Lanzando un enfado Que le va a volar Más del 80% De su vida Fíjate tú Toda la Bueno que con un trago linto más Y le ganó Pero en fin Espectacular Batalla 4 a 1 Saca un Veldum Caramelo Pero no pasa nada Le mete piña Y seguimos adelante Y bueno Players De esta manera LFR se impone Con un grandioso 4 a 1 En serio Muchísimas gracias Por pasarme estas batallas Las he disfrutado bastante Nunca me imaginé Que Quintra Podría funcionar Tan pero tan bien En esta liga Meter un enfado Y sobre todo Hacerle el pare Al grandioso Swampert Y no se olviden De dejar su like Para que la Go Battle League Regrese Pero regrese Sin tramposos En el siguiente video Un entrenador Me pide Desde el fondo De su wish cash Que suba sus batallas Porque